A esta hora, a las 10 con 41 minutos, seguimos recibiendo amigos en esta casa. Vos sabés que hoy Marina Bulafia es, pero, un día muy especial, día de cumpleaños, así que nos encontraste todos revolucionados. ¿Cómo estás, Mari? ¿Quién cumple? El Gaby Maracini. El Gaby Maracini. Ay, perdón. No, no lo había visto. Lo saludé y no le dije feliz cumpleaños, perdón. ¡Gracias, Mari! Bueno, ¿cómo va, Marinita? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo con la torta de cumpleaños acá? Claro, pero ya se sopló la velita. Vos dijiste, qué bar bárbaro, tiene el factura, el criollito y torta también, ¿no? No, no. No, me imagino que se festejara. Bien, acá andamos. Un café, dale. En vivo, ¿eh? En vivo, en vivo. En vivo, en vivo. El payaso Dios, una versión del mago Dios para no errarle y para seguir haciendo cosas en un año. La dinastía vos sigue. La dinastía. Tremendamente difícil, tremendamente difícil, con mucho miedo, proponiéndole toda la onda, digamos, y si no, ¿qué haces? Porque esto es independiente, o sea, es raro, no es que vos decís, bueno, hay un sueldo, bueno, ¿sabés? Autovenderse, venderse, poner la plata hasta que se estrena y esperar recuperarla, digamos. Es mucha inversión. Sobre todo eso. Es mucha inversión. Y en tiempos difíciles, lamentablemente, donde uno primero recorta, ¿en dónde es? En este tipo de cosas. Los servicios. Que decís, bueno, la salida. Y la cultura. Y sí. La comida, el cine, el teatro. Y sí. Y sí, teníamos que ir dos y teníamos programado, qué sé yo, y salir al teatro, ponerle, familias que te dicen, íbamos al teatro dos veces al mes. Sí, por ejemplo. Y nos poníamos como para ir dos veces al mes, para no caer en lo de siempre, en lo que salíamos a comer. Hay mucha gente que tiene como rutina de ir al cine, ¿viste? Sí. No sé cuánto está la entrada al cine, ¿6 mil más o menos? Más o menos. Más o menos, no sé. Sí, depende de las promociones. Claro. A veces es una... Claro, claro. Bueno, es más o menos lo que sale el teatro, por ejemplo, el teatro para niños y niñas en este momento, más o menos es lo que yo estoy cobrando. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que vos vas con tres pibes, entonces son cuatro entradas. Sí, claro. Del mismo bolsillo. Claro. Yo y vos, vamos al teatro, vamos a ver cine, che, Marcio, vos te pagás la tuya, yo me pago la mía. Sí, 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 sí. Claro, tal cual. Hay una gran diferencia. Y si después se iban a comer juntas, también cada uno paga la suya. Entonces creo que puede haber un poco más de impacto. De todos modos, yo estoy asustada y un poco enojada, digamos, con que no hay teatro para niños por eso. Hace dos o tres años que veo que una deserción, que los grupos no están, no permanecen. Yo misma hago dos o tres funciones y listo, sale a venderse la obra. Sale a escuelas, a jardines, a municipios y a robar mi amor. ¿Entendés? Entonces eso es feo. Porque así como invertís, digo, en algunas cosas creo que hay que invertir en el niño. Tiene que ver eso. No es solo Netflix, no es solo la televisión y la pantalla. Entonces esto en vivo. El año pasado hicimos una función para un grupo vulnerable que nos habían traído de una escuela, que siempre tengo cupo, digamos, en la semana para hacer. Y decía, nosotros no podemos creer, ¿es en vivo, señor? Me gritaba, me decía a mí, yo estaba abajo en Ciudad de las Artes, me decía, ¿esto es en vivo? ¿Esto es en vivo? Porque ya no se querían ir, estaban parados, 10 años tenían. Claro. Tanta pantalla, ¿no? Y me preguntaba si era en vivo. Estaba viéndolo con sus propios ojos. Ya había terminado y los chicos, le digo, quédense, saludenlos. Entonces esas cosas te asustan porque hace más de 30 años que hago teatro para niños. Entonces de repente ese tipo de cosas, una cacheta, hacía la realidad mucha pantalla. Pero el problema no es de los niños. No, es de los adultos que además trabajamos con este, ese es el otro problema. Tienes que estar explicándole, en mi caso que tengo nietos, explicándole, no, ay, ¿por qué vos tenés el teléfono en la mano? Porque le estoy contestando a una persona, tenés que dejarlo el teléfono. Es increíble la dependencia, vas al médico y el QR y el token, todo es con el teléfono. Entonces hay un abuso y uso que asusta porque la criatura ve todo el tiempo esto agarrado a la mano, todo el tiempo. Sí, es verdad que hay padres o hay familias que pueden decir, no, bueno, no lo llevo porque me ha quedado muy poco presupuesto para el esparcimiento, para la cultura, que es tan importante. Bueno, en algunos casos se puede justificar ante esas circunstancias, pero yo te puedo asegurar que hay mucha gente que sí dispone, que sí tiene la posibilidad y no lo hace. Pero eso existió también en otras épocas dadivosas. Siempre, siempre. Siempre existió, como que es el último. A ver, ¿qué hacemos? Comida, un paseíto en el auto, alguna sierra, hamburguesas, jonele. Sí, esa, típico. Y San se acabó, no existe dentro del panorama. Por eso es más costoso, porque es la clase media, digamos, la que va bajando a una pobreza, que es la que sí tiene la cabeza para ir al teatro, tanto para adultos como para niños y niñas, y es la que en este momento está sin trabajo, con la mitad del sueldo o que no le alcanza, digamos. Pero bueno, hay que ponerle onda. Es un año muy difícil, muy difícil. Anoche estuvimos en la fiesta de la entrega de los premios Siripo en el Teatro Real. ¿Cómo anduvo eso? ¿Bien? Nos abrazamos mucho. Qué lindo. Entre todos. Porque parecía que... Sí, porque están todos en la misma. Todos iguales, tal vez. En el miedo, en la cosa rara. Nos abrazamos mucho, con todos y todas y con toda la sala, y se habló mucho, y eso vengo como más reconfortada, digamos, porque tantos años de luchar, es como dice Sergio, dice, no es justo que nos pase esto a esta generación, porque lo venimos peleando mucho y desde hace mucho tiempo. Que sería, que sería, este, nada más y nada menos, que un poco a esta altura de nuestras vidas, empezar a recoger lo que se ha sembrado, ¿no? Y trabajar un poco menos. Claro. Tal vez. Tal cual, que de eso se trata. De eso se trata. Sí, a nuestra... Es la idea, pero bueno. No, no, no podemos. No. No, yo estreno, vamos, puma arriba. ¿Cuándo? ¿Cuándo es? Estreno el domingo a las 5 de la tarde en Ciudad de las Artes y repite el otro domingo también a las 5 de la tarde. Bueno, la Ciudad de las Artes es un lugar emblemático. Un lugar emblemático hermoso para ustedes. ¿Cuántas personas en escena? A ver. Tenemos 3 personas, el mismo elenco con el que vengo trabajando, Rebeca Dunkler, Santiago Moroni, Vicky Bacaluso, los 3, por supuesto, en defensa también de la Universidad Pública y de la Educación, porque son todos egresados de la Universidad y del Profesorado de Teatro de la UPC. Así que bueno, acá los 3, por supuesto, que ya egresados, trabajo con gente solamente profesional de la universidad, digamos, y que bueno, ellos están muy contentos. La UPC que dijiste, la UPC. La UPC, la Universidad Provincial de Córdoba, donde yo fui docente también. Y también, está dando muy buenos resultados. Muy buenos resultados y al pasar a ser universidad, en vez de profesorados, ha tenido como un vuelo de alguna manera y tenemos este esperpento egresado de ahí, por ejemplo. Hay uno que se está yendo, que es egresado de... Ah, sí, de... Que fue alumna. Sí. Claro. ¿La tuviste de alumna? ¿Y la probaste? Mirá la cara de decir ahí, por favor, lo que fue. No, vos sabés que fue esa camada de ella, fue una camada que hoy... Estamos hablando de Carla Doviani. Estamos hablando de Carla del Bicho. Esa camada fue muy buena. Fue apenas llegamos a Ciudad de las Artes, porque veníamos de otro lugar, cuando nos instalan ahí. Sí, exacto. Y desde el pasado dos o tres años, esa camada fue buena, buena, excelente, muy buenos actores, todos trabajando, todos en sala, mucha gente buena. Bueno, así que acá estamos, digamos. Sigo trabajando, seguimos trabajando, seguimos haciendo... Había una vez, seguimos haciendo Te Llevo en el Alma, seguimos haciendo... O sea, estás con todos esos elencos. Con cinco obras, más o menos rotando. Hay dos que se pueden separar y los otros, cuando son seis, se juntan en una misma obra que es en La Bella Valiente, porque son un montón. Claro. Pero sigo trabajando. Creo que la propuesta de la diversidad es también mejor, digamos, porque también hay unos que quieren una cobosa, otros que quieren otra. Está bueno que últimamente, ¿sabés lo bueno que sí ha pasado estos años? Es que me llaman mucho del interior. Interior, acá no más, por ahí una hora y media, dos horas. No se falta tan lejos. Muy importante es eso. Sí, sí. Muy importante es eso. Toledo, Río Segundo, James Cry. Y vos decís, bueno, es trula, sí, claro. Hacemos el viajecito, digamos. Pero vos mirás qué lindo eso, porque antes hacía mucho que no me pasabas, digamos. Pero si estamos hablando de que la gente tiene que volver al teatro, ¿de qué? Y venir a Córdoba. Ahí está, Mari. Es muy difícil poder venir a Córdoba. Que vos lo lleves. Entonces, uno tiene que ir, uno tiene que llevar las propuestas. Exactamente. Eso está buenísimo, eso está buenísimo. La gente lo agradece mucho. Lo agradece mucho. No, vos sabés que amamos. Cada vez que les toca el interior. Amamos comer con la gente, amamos, aunque sea con los docentes, en el bar, en el comedor, de tipo comedores, ¿viste? Que son las fondas. Y la verdad es que la pasamos muy bien. La gente muy amorosa, muy amorosa. Muy, muy, muy abrazadora, digamos. Nosotros somos así tan sentimentales, gente. Claro. Bueno, no, pero en este momento un poco más. Y ese acceso que estábamos hablando de los chicos al teatro, por ejemplo. La importancia. Y llevándoselos, justamente. No, no, se te quedan mirando así. Qué lindo. Bueno, con propuestas para el interior también. Este fin de semana es el día del estreno de El payaso de Oz. Para divertirse, para pensar. Mucho. Para reflexionar. Siempre. Como son tus obras. Como son todas las obras. Las obras tuyas. Definitivamente. Es una versión del mago de Oz y es una versión del viaje de Dorita. Dorita, la obra empieza cuando Dorita dice, nadie quiere jugar conmigo porque están todos trabajando. Que empieza el mazazo. Qué mensaje. Entonces, a partir de ahí, de ese mensaje, que nadie quiere jugar conmigo, ahí es cuando se produce la magia y la trasladan a la tierra de Oz. Mágicamente viene un, bueno, esta obra escrita en Miami, Frank Baum, es norteamericano. Entonces, hay, ¿cómo se llaman? Los ciclones, no, los tornados. Tornados, ¿viste? Que hay muchos tornados. Entonces, el tornado la lleva a la tierra del mago de Oz. Y ahí empieza, ahí conoce al hombre de lata, conoce al león, que están resumidos en un solo personaje. Pero cuando llegan al mago, cuando llegan al mago, ya tienen resuelto todo. Todo eso está en nuestro viaje interior. Entonces, hay un gran paralelismo con lo que uno desea, con lo que uno quiere. Y la bruja sería el boicot que tenemos. No vas a poder llegar. ¿Viste? La bruja cada dos minutos dice, no vas a llegar. Claro. Pero somos nosotros mismos, Marce. No vas a lograr. Y todos los mandatos que tenemos, todos los mandatos que también tenemos que sacarle a nuestros hijos, hijas. Es decir, no, búscalo por acá. No, déjalo que se choque sola. O sea, es la bruja de todos. Es decir, no vas a poder, no está bien. Mi papá dijo que no, la profe me dijo que no era buena para literatura. Qué sé yo, tanta cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esa es el paralelismo, que es mucho para trabajar. El cuento del mago de Oz es una belleza para mí, una belleza literaria. Para trabajar con los chicos y las chicas, sobre todo por esto. Por el optimismo, la valentía, el animarse, el poder. Y además algo muy importante que hay que empezar a cultivar con los chicos desde muy pequeño, ¿no? Que es... Están llamando del interior. ¿Se la puede traer? Sí, ya, están ya. No, no, digo esto de trabajar con los chicos, la fortaleza interior. Empezar a trabajar. Claro. Que cada uno puede. Y esas cosas se trabajan desde muy chico. Desde muy pequeño. Desde muy chico. Y no hay mejor cosa que un cuento, que una película, que una obra de teatro. Y el aliento, sí, hijo, va a poder. Hacelo, inténtalo, vamos, te acompaño. Sí, sí. Palabras muy fuertes. Y por ahí no sé si te... Claro, y leerle el cuento a la noche. Esas cosas que digamos, que buscar cuentos de acuerdo a lo que esté sucediendo en esa casa, que esté sucediendo en ese momento con esa criatura, porque no se anima, porque no tiene amigos, porque lo rechazan, porque no se siente bien en la escuela. Tantas cosas que el arte ayuda, más allá de un psicólogo, que también está bueno. Sí, bueno. Pero que el arte ayuda, digamos. Sí, 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 totalmente. Marina, un placer, como siempre, tenerte en el programa. ¿Cómo anda Don Zuliani? ¿Bien? ¿Cómo va el Sergio? Muy bien. En este momento estaba haciendo un streaming, así que no sé por dónde anda, reemplazando no sé a quién. Está bien. Trabajando. Trabajando, lo andan bien. Los hijos, los nietos. Los hijos, podemos decir nietos ahora, porque tengo un negro de ocho meses que me tiene loca. Sí, 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 lo vi, hermosa. Loca me tiene. Hermosa familia. Gracias. Te mando un beso a todos mandales y a vos, como siempre, te queremos mucho, Marí. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias.